hola hola chicas y chicos de taller de lectura sanar el alma ¿cómo están? espero que bien muchas gracias a todos los que están por acá a los que nos visitan de muy lejos tenemos varios países por aquí España México Chile este Colombia Estados Unidos Argentina México ya dije obviamente México y bueno ya estamos por aquí siguiendo esta es nuestra sesión número ahí en Ecuador Nancy esta es nuestra sesión número nueve de taller de lectura sanar el alma si es la primera vez que estás acá y te rasga las vestiduras no es algo que vaya en secuencia como tal hoy vamos a y estamos haciendo una modalidad nueva de taller de lectura sanar el alma si bien este taller eh se dedica principalmente a comentar libros escritos por el rap Daniel Hinerman estábamos hablando en los en las sesiones anteriores sobre todo del libro sanar el alma que lo tengo por aquí está precioso sanar el alma pueden revisar los videos anteriores hicimos una mutación en el taller y ahora vamos a estar hablando no nada más de sanar el alma sino de todos los libros de de rap Daniel tengo aquí algunos impresos vamos a hablar ahora de este libro precioso que se llama Esabiel Esabiel es uno de mis favoritos de hecho es mi favorito es el libro favorito que yo tengo de rap Daniel es Esabiel y vamos a hablar de Esabiel hoy les pasé por ahí en nuestro grupo un y si no estás en el grupo de telegram puedes añadirte también ahí les puse un archivo de las 38 primeras páginas de este libro un segundo y bueno era necesario que los perros ladraran ahí afuera con mi vecina para que estuviera mejor ambientado esto no así que tenemos Esabiel aquí ese es uno de los de los libros que más me gusta el que más me gusta de hecho y vamos a hablar de este hoy eso lo pueden adquirir en Amazon en versión impresa lo pueden pedir por Amazon buscan libros de Daniel Hinerman y ahí por ahí sale también lo pueden pedir de manera digital en la plataforma de venta de los libros y el arte de rap Daniel que se llama se escribe en español y también podemos verlo de manera digital si de plan eso te complica todo me preguntas y yo te digo cómo hacerlo e incluso el digital también yo te lo mando este es otro este también es que a mí me gustan todos este me gusta mucho también es otro de los libros que tenemos se llama la plegaria del camino la plegaria del camino hacia adentro es una como que es una manera de de estar en el mundo no 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 es un aspecto religioso sino que estamos tratando de aprender a vivir en el mundo y sanar el alma el taller se llama sanar el alma y todos los libros de rap Daniel son justo para sanar el alma entonces para ir a observando ciertas capas de nuestra alma tenemos también este que se llama el arte de soñar el mundo de otro de los bonitos también para las chicas ya saben siete mujeres profetas está muy bueno también una vez hicimos un club de lectura sobre este está en mi canal de youtube también y el más reciente es este este se llama en la cena del sol hay hay otros que no los tengo impresos que hay otro que se llaman siete señales de tránsito divina siete maravillas de la medicina divina a otro que se llama el de las preguntas alguien se acuerda el título exacto el caso a un montón de un puñado de respuestas para un montón de preguntas así se llama y estamos estudiando comentando los libros de rap Daniel vamos a hablar hoy sobre este libro libro que se llama esa bien de hecho quiero que sepan que para esa bien también el rap Daniel hizo un taller un taller que se llamó esa bien que no se refiere exactamente al libro la verdad es otras cosas pero en un sentido de esa bien para las chicas que ya leyeron esa bien que incluso estuvieron en el taller y que nos pueden a quién es esa bien o qué que es la historia de esa bien no en que era un personaje tal y tal sino cuál es la energía de lo que trata de de transmitir esa bien y son en tres palabras o cuatro palabras es totalmente contundente y claro de qué va el tema de esa bien alguien se acuerda alguien lo tiene súper claro espero que me haga Rosales no lo he leído completo si yo también estoy como maga pero lo que si me resuena mucho por tus charlas y que he escuchado a rabes de lo divino que hay en cada quien como como un manual para para llegar al sal a salón y y conectar con lo divino que hay en cada quien y llegando ahí poder hacer abracadabra no es algo así algo así muy bien gracias audí perfectamente sí es abiel si yo te dijera de esa quien va a hablar quien dijo yo nadie estoy un poco de ruido pero aquí estoy cuéntanos yo recuerdo que es abiel haciendo la gematría o cómo le dice ajá tiene tiene lo mismo que estoy equivocada que quiere y es para llegar al camino de salón no que moshe no de moshe el mismo porque habla de moshe habla mucho de moshe yo yo estuve en esos talleres y habla mucho de moshe de cómo salen del desierto ajá a caminos de salón exactamente caminos de salón y me acuerdo que creo que es la misma ajá y que es lo mismo no sé si es lo mismo el nombre de moshe y javier pero me acuerdo que es como la misma el mismo valor no numérico o algo así el mismo valor numérico sí 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 algo así lo que yo me acuerdo de sabiel en y que a lo largo del libro fue lo que más me ha gustado de sabiel yo lo puedo decir con una palabra que también usó en el largo del libro que es la inocencia inocencia sabielesca se acuerdan sino a lo que quiero decir con la inocencia se refiere a que no seamos si vamos a estar nosotros emulando a sabiel no seamos estas personas pretenciosas de cualquier tipo no de cualquier sentido de de la vanidad y todo obviamente hay que peinarnos de vez en cuando y todas esas cosas y vernos lindas etcétera etcétera pero me refiero a la inocencia del corazón la inocencia de no aparentar o sea ser quien eres y estar donde estás hay una palabra que me encanta que se llama lijiyot que se dice lijiyot en hebreo de las pocas palabras que no es en hebreo y esa quiere decir ser y estar como el verbo en inglés tu vino entonces ser y estar a veces pensamos que están separados pero ser y estar es lo mismo entonces eres y estás en donde eres y esa y esa comprensión de saberte quien eres te va a dar la tranquilidad de ser transparente en en tu esencia en en lo que eres no en lo que eres como un algo sino en lo que eres como un quien porque en estas épocas estamos acostumbrados a a tratar a las personas como un como una cosa como un algo a ver que obtengo de tal persona a ver que obtengo de en que me conviene no o sea tratamos a la gente como un que como una cosa que me convenga o que puedo adquirir algo de de esta persona no como y nos olvidamos del quien o sea quien es por ejemplo vas a en un restaurante el camarero que le dicen en España o el el mesero que le decimos acá en México se te está atendiendo y a veces tratas al camarero como una cosa que está ahí y que no es un humano sino que es casi un un zombi que debe de atenderte así y así y así y te olvidas que no es un algo sino un quien eso cuando estás cuando estás tratando con personas que no conoces entre comillas puede parecer hasta que sale natural ¿no? pero pero sabes que a veces también hacemos eso con las personas cercanas entonces esa es una de las cosas que que me importan mucho del tema de Moshe Esabiel y la inocencia de ser quien eres entonces ser entonces ser y estar es importante ser y estar hoy ni siquiera hemos hablado nada del libro pero estamos hablando de este concepto de Esabiel estuvimos trabajando con este libro y con el taller y varias cosas con nuestra amiga Silvia Pisa y me acuerdo que inventamos un concepto que decíamos este estamos esabielando platicábamos ¿no? ¿qué haces? esabielando así platicábamos bueno antes de entrar a leer la página número 15 de las 38 que les envié quiero decirles que si observaron ahí en la introducción en las primeras letras aparte de decir de qué va un poquito cómo está escrito el libro en cuanto a la estructura para hacerlo más fácil de lectura ahí por ahí están los nombres de varias personas aquí por ejemplo veo a Ariel Oscar Rafael María Irene Sánchez Gaby Romero Lorena González Rubén Méndez Abigail etcétera etcétera ¿no? por aquí también debe estar Saudi Terán seguramente sí aquí está Saudi Terán Marta Azul Lagarda Laura López etcétera bueno todas esas personas que están en este libro al principio son las personas por las cuales tuvieron el mérito de acompañar a Rabdan en la hechura de este libro la elaboración de este libro de una manera muy linda que le hemos denominado protectores los protectores son personas que hacen un aporte mínimo de 50 dólares y eso les da el mérito de poner su nombre en el libro como como co-creadores del libro en el sentido de estar apoyando la labor de Rabdaniel mientras él está escribiendo pues obviamente no puede estar haciendo otro trabajo como estar trabajando en una en una empresa en una fábrica o algo así en sus épocas hace tiempo trabajaba no recuerdo bien siendo un periódico o algo por el estilo que también escribía en el periódico tema que con los protectores tiene un poco de el sustento de parte del eterno para hacer los libros que está haciendo y ahorita vamos a tener otro libro hay dos libros pero uno que vamos a sacar para empezar a hacer los protectores es uno que me va a encantar se llama no sabemos qué se llama pero el tema es las religiones o sea está sacando toda la información sobre el tema de las un montón de religiones que hay en el mundo porque acuérdense que los talleres que yo hago soy antidogma antireligión anti toda esta que te atore o sea si bien estudiamos Torah soy de las personas que no no para nada que la Torah me atore sino que la Torah sirva justamente como esta herramienta que el eterno creador nos da sin paradigma sino para ampliar nuestra percepción de lo que la vida es y lo que el mundo es y cómo estamos nosotros cómo fuimos creados para andar en este mundo entonces me va a gustar mucho el libro de las religiones no he visto nada nada más me comentó eso la otra vez el Rartaniel que estaba empezando a hacer ese libro entonces y todo ver con esta conexión de como también de lo divino en que soy a lo divino que hay en mí o sea ver la divinidad en ti así que bueno próximamente les estaré anunciando para poderse constituir como protectores saciadores del nuevo libro y obviamente todos los que están disponibles ya impresos o digitales los pueden adquirir para seguir sanando el alma el taller sanar el alma se va a seguir llamando así aunque estemos hablando de otro libro que no sea sanar el alma porque todos los libros que estamos revisando tienen como propósito justamente pues sanar estas capas del alma de hecho este libro de sabiel que trata de 10 escalones para el shalom y y de qué va el tema del shalom que es el shalom alguien me dice si bien lo pueden traducir muchas veces con con la palabra paz en español en realidad shalom es mucho más que eso alguien quiere comentar eh que es shalom no era completitud o algo así armonía armonía completitud sí completitud completitud plenitud armonía exactamente y es una completitud plenitud armonía que de eso si habla habla el libro fíjate que en el libro de sabiel en el índice van a ver que son como una dos tres cuatro cinco seis siete escalones o siete pasos o siete niveles de para llegar al shalom completo entonces seiscientos diez seiscientos once seiscientos doce seiscientos trece seiscientos catorce seiscientos quince y seiscientos dieciséis entonces de qué estamos hablando en sabiel sabiel es el camino este de salir del desierto salir de perdón salir de egipto de egipto pasar por el desierto y llegar a la tierra prometida y cuando hablamos de la tierra prometida no no se habla exactamente de un de vivir a no sé dónde sino de la tierra prometida tuya al fin del cuento estoy en la tierra tú eres adán nosotros estamos constituidos de los todos los elementos del del planeta y nosotros como seres como humanidad también somos adán somos la tierra entonces tienes que constituirte tú en tu tierra prometida y cuál sería tu tierra prometida si ni siquiera te conoces justamente de estos pasos 610 hasta llegar a los siete pasos vamos a ir conociendo en este libro de sabiel no conociendo a la historia de sabiel sino a reconociendo a sabiel en mí quién soy yo en sabiel y de eso se trata el taller de sanar el alma en los libros que estamos revisando quién soy yo ahí o sea porque a veces es muy estamos acostumbrados a estar en referencia externa en todo es afuera no todo es mi mamá mi papá mis abuelos quien sea en el mejor de los casos en el un segundo listo y en el mejor de los casos es con personas que están en nuestro entorno en el peor de los casos es cuando estamos viendo que a ver quién tiene la culpa de las cosas que me pasan a mí o sea es que fue fulano mengano quien sea así que si alguien me hace favor de empezar a leer la página 15 eso me dice preámbulo dónde está el tesoro sí por favor salón estis rey de 5782 miro en derredor y así a primera vista no encuentro paz las personas no dan la impresión de tener shalom unos con otros y como las personas así las familias los colectivos y comunidades los países vuelvo mis ojos a la naturaleza que me rodea vivo en una aldea pequeña en la montaña me fijo en el bosque muelle podría perecerme parecerme que hay shalom entre las los eucaliptos pinos algaborros almendros y jazmines que lo hay entre las aves que revolotean en sus copas y la varia fauna que a sus pies entonces noto esa rama en la mata de lavanda frente a la puerta de casa todas cuyas hojas fragantes amanecieron nois secas doradas y se desmigajan al mero contacto de mis dedos no le bastó a lavanda el agua para alimentar también a esta rama delgada arriba del todo escasez el aloe enorme ha decidido últimamente crecer torcido tiene sed de sol y se inclina hacia donde sus rayos alumbran más hay un gatito pequeño que cada vez que salgo al jardín aparece de la nada separa unos metros de mí y clavándome sus ojos implorantes gime con un sonido tan agudo que podría ser el trino de un pájaro pequeño en su garganta tiene hambre siempre tiene hambre y también siente miedo le pongo en un plato algo de comer espera a que yo me aleje y viene corriendo y no cesa de vigilar mis movimientos cualquier cosa le amenaza carece de certeza acerca de la de la disponibilidad del alimento y eso le produce ansiedad y miedo escasez y en algunos casos la escasez viene del modo paradójico por vía de abundancia así en el caso de los varios algaborros añorosos añosos y generosos en mi aldea están cargados de riquísimas vainas de algaborras que son sabor y nutrición y medicina y semillos de continuidad a las más bajas llevo fácilmente estirando un brazo y cosecho para un par de días pero la mayor densidad de frutos está en el alto en lo alto del árbol a donde solo con una gran escalera podría llegar y todo el tiempo hasta con las más suaves de las brisas caen de lo alto del árbol algaborras algarrobas que ni bien ni tocan el suelo con asaltadas por unos insectos no tocan el suelo son asaltadas por unos insectos casi por completo inadvertibles y ya no nos sirven de alimento a los hombres no insectívoros escasez y como lo dicho para la naturaleza así es en el reino de los hombres atravesamos nuestro tiempo de mundo preocupados cada día por el sustento que haya que comer que beber donde dormir y en general que haya también con quien que haya lo que no hay que se renueva automáticamente el contacto de lo que hay así todo el tiempo la sensación de escasez que así planteada parece inevitable no propicia tranquilidad hombres angustiados que compiten entre sí por posiciones que parecen prometer la certeza de comida que no hay sistemas económicos y sociales enteros basados en administrar la escasez y la conciencia de escasez y entonces el miedo y la competencia por su resolución ilusoria no hay shalom y ni siquiera hay paz la paz vista como un estado de no confrontación de tranquilidad no es algo que se sostenga por sí mismo de modo natural como lo expresa la máxima latina inspirada en el escritor romano de Gencio que dice si vis pasen para deyum si quieres la paz prepara la guerra porque conseguir la paz que quieres y sostenerla demandará guerra así lo expresa Tácito llaman falsamente paz a un miserable servidumbre y también hacen un desierto y lo llaman paz si hubiera paz si quieren esta concepción habría al menos silencio más no hay innumerables coros y en general están todos destemplados si hubiera shalom que es completitud en armonía todos los instrumentos de la orquesta producirían una única y maravillosa melodía noto que la escasez la falta de shalom parece mover todos los hilos noto que en este mundo en esta representación temporal de lo que somos necesitamos alimentos a diario y cada vez que terminamos de comer sabemos que hay que esforzarse otra vez plantar cosechar cazar ganar dinero y gastarlo en el mercado con el sedor de tus narinas comerás pan bendijo a Adam el creador y lo bajó al mundo de la escasez en el que vas a resoplar el sudor de tus narinas por tener que hacer que invertir de tu fuerza y de tu tiempo para producir lo que enseguida comes y tienes que volver a esforzarte para conseguir así siempre y te das cuenta que vives con Sisypho haciendo rodar una piedra enorme hasta la cima de la montaña para que caiga enseguida al valle y vuelva a tener que subirla la escasez siempre cuando Adam esté listo habrá de darse cuenta que no puede evitar la escasez pero puede decidir que hay que hacer con ella puede reaccionar a la escasez de modo más inteligente al menos para empezar poner su mira su horizonte su objetivo en el shalom allende la escasez y no hay shalom en este mundo ya entendimos no hay shalom todo tiempo que vives en conciencia de este mundo en conciencia de escasez shalom requiere todo cada parte conteniendo a todas las partes el todo en armonía ya saberlo es un paso enorme voy a empezar a conocerme distinto a ver a mi vida y a mi mundo con shalom en el horizonte de mi sueño con ayuda de Hashem voy a recorrer caminos de shalom ay dios sería si escuchaste ofelia si escuchaste ofelia comenta ofe comenta se puede llorar híjole es es como como pues mi oscuridad no siempre no tener esa certeza en Hashem no tener esa conciencia de lo que de esa parte divina en mi y vivir perdida siempre en ese miedo igual que los animalitos por ejemplo como decían las plantas tenían ese punto de inflexión para buscar el sol por ejemplo decía el árbol si acá está el sol entonces pasa esto y así y los animales pues también como puso ahí el rap el gatito de ay o sea vente para que agarre mi alimento y me da miedo y así y creo que nosotros o yo por lo menos todavía no estoy en conciencia de animal o sea no estoy conectando con esa parte divina en el sentido de vivir en ese shalom y en esa parte donde no tendría por qué no tener como certeza en mi propio sustento no no sé si me fui por Toluca pero bueno pues eso pero muy bien un viaje por México muy bueno pero mira el tema este de que me gustó esta parte que dice escasez y luego miedo no si es tremendo porque o sea ya tenemos tres básicos en la humanidad que es salud dinero y amor ya ni siquiera nos damos a inteligencia sabiduría y entendimiento ya eso es como la básica salud dinero y amor así no tengo salud no tengo dinero no tengo amor y entonces miedo y entonces competencia fíjate cómo se activan los marcadores y entonces competencia y entonces y entonces como hemos hablado en otras ocasiones empiezas a ver que el otro sí tienen sí tienen y tú no y entonces envidia y entonces en el mejor de los casos envidia dijera en el peor de los casos odio gratuito ¿no? yo también tengo pero yo no quiero que tú tengas lo mismo que yo tengo entonces escasez 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 una vez platicando con Rod Daniel me dijo una definición de escasez que me gustó mucho que se las compartí en algún otro lado y me dijo algo así como que la escasez era un depredador un depredador en metáfora ¿no? que venía y se agarraba de ti en los huecos que tuvieras ¿no? entonces tienes por ejemplo aquí en el brazo un hueco de miedo de ¿cómo voy a pagar la renta mañana? ¿no? o el fin de mes o el primer del mes no sé o la luz o el agua el teléfono el internet el Netflix el Zoom toda la lista que tenemos ¿no? y entonces escasez no tengo y entonces se hace un hueco ahí porque es que la escasez es vacío escasez es que no hay ¿no? entonces no hay tan sencillo si no hay hay escasez si no hay entonces no hay shalom o sea es obvio ¿qué es shalom? shalom dijimos es completitud plenitud entonces shalom estoy completo escasez no estoy completo obvio entonces aquí hay un hueco que estoy en completo y y este depravador de que viene conjunto con todos los huecos y esos vacíos que genera la escasez te atrapa con sus garras y no te suelta y si es posible te va haciendo más heridas ¿no? y entonces empiezas a sufrir ya no nada más porque si me falta esta sensación de faltante ¿no? de me falta esto me falta lo otro me falta lo otro y no somos conscientes como como decías de los árboles las plantas que están viviendo con lo que la tierra y el agua de la tierra les provee y así o sea realmente una vez ya tiene mucho leí una cosa que me gustó no recuerdo dónde pero era un libro seguramente y decía algo así a ver cuando cuando estés así con preocupación de ay cómo voy a hacer para para comer mañana ¿no? cuando están en una situación demasiado precaria nada más acuérdate cuántos años tienes y si tienes 20, 30, 40 50 los que sean acuérdate que todos esos años has comido a lo mejor cada tercer día pero no te has muerto ¿no? y entonces siempre ha habido esa provisión de este sustento hablando de lo básico que es el alimento entonces si ya he vivido tantos años y he tenido alimento ¿por qué porque soy así? de estar tan preocupada y tan angustiada porque justamente no tengo esto que se llama Shalom no tengo esto que se llama Shalom con plenitud que tiene que ver con la conexión de lo divino en que tú eres o sea la verdad es que si nosotros supiéramos la maravilla que somos nunca tendríamos que estar con esas sensaciones y digo maravilla que somos en semejanza obviamente al creador ¿no? al creador que nos hizo a su imagen y semejanza en sus atributos no en no en lo físico obviamente entonces ¿quién quiere comentar algo más? ¿Maga? porque yo vi que decía cámara sí 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 pues obviamente reconociendo ¿no? esa parte de la escasez y pues no solamente es de lo económico ¿no? que de pronto dices escasez y piensas lo primero ¿no? lo material no también es en falta de conexión con lo divino y esa escasez pues es mucho ay pues más devoradora ¿no? que la material pues de ahí se desprende todo yo de hecho reconocí que tengo ciertos rasgos de escasez y pues con Teshuba con Teshuba todo se va se va acomodando qué bueno qué bueno gracias Maga gracias a ver David ¿qué es el nuevo? cuéntanos David ¿algo es Chomochino básico o ¿o te se no? la verdad que te sigo desde hace antes de la pandemia entonces estoy como que bastante instruido gracias a ti por eso te lo agradezco ahora que tengo la oportunidad y con esto de la escasez pues a mí me me recuerda a a hechos a experiencias ¿no? a cosas a lo mejor información que yo no he sido consciente y que la aplico a diario por por el hecho de que mi familia me ha enseñado a ser así de de alguna manera ¿no? a ser egoísta algunas veces ¿no? no prestar mis juguetes o yo que sé no dar dinero a la gente por la calle que pide cosas así ¿no? porque veo a mis mayores que no lo hacen entonces la gente que está en mi entorno no es así entonces yo me pregunto y me digo a mí mismo pues yo también ¿por qué lo voy a hacer? ¿no? luego me doy cuenta de que es por escasez porque estás diciendo no todo lo que tengo es para mí y si ellos no son capaces de ganárselo pues ¿por qué se lo voy a dar yo? pero cuando leí esto del salón comprendí que por ejemplo las plantas no están preguntándote oye tú te puedes ganar mi alimento ¿no? o tú dame algo a cambio del alimento que yo te doy porque son también seres vivos ¿no? entonces el hecho de sentirse en salón ¿no? en paz con uno mismo y con el entorno es como que aplica mucho en la relación que tienes tú contigo mismo y con tu entorno entonces yo yo me he visto en esa experiencia y he recordado y he dicho cuántas veces he vivido en escasez y he sido tan malo con otros y siendo malo conmigo mismo a la vez ¿sabes? sí eso gracias gracias David fíjate que tocó un punto muy interesante que es esta cosa del deseo de recibir para sí ¿no? este deseo egoísta hemos hablado en otros temas sobre el famosísimo deseo egoísta de esto es mío porque me lo gané porque me lo gané porque yo trabajé o por lo que sea ¿no? o porque me lo heredaron o por lo que tú quieras esto es mío y esto justamente es una de las cosas que más nos separan del shalom del deseo egoísta o sea si bien el eterno nos hizo con una naturaleza de querer recibir está bien somos vasijas y la naturaleza de la vasija es recibir y qué bueno que siempre quieres más o sea no es como los niños son como que no tienen guenadero ¿no? los que tienen hijos y los que tenemos hijos son de que quiere una cosa y el ratito ya quiere otro y el ratito ya quiere otra o sea todavía no se termina lo que ya le compraste y ya se le ocurrió otra cosa y tú espérate ¿no? ponme pausa tantito entonces quiere 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 esa es su naturaleza es su deseo egoísta de querer recibir 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 para sí encima tampoco preces los juguetes como decía David y te enseñan a que no preces los juguetes porque son tuyos ¿no? entonces no preces los juguetes ahora tenemos que ir trabajando en completitud plenitud en shalom para poder ser capaces de recibir 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 pero recibir para dar para poder dar a otros ¿no? que al final fíjate si te das cuenta este por ejemplo hay personas que no que no tenemos tiempo para hacer cosas digamos no tenemos tiempo para hacer cosas de la casa ¿no? o sea no tengo tiempo para hacer la limpieza de la casa porque estoy en la oficina y haciendo las otras cosas etcétera entonces alguien viene y hace la limpieza de la casa por mí fíjate que hasta hace poco ¿eh? no creas que eso ya tiene mucho pero hace digamos como un año algo así ay me sentí tan agradecida por por esto por esa sensación de que alguien me ayude a hacerlo porque no tendría tiempo ni tampoco ganas ¿no? pero pero y hace cuenta que aunque yo le pague no 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 significa que ah ya le pago y ya ¿no? sino que una gratitud de ay gracias porque me ayudas porque ella la persona que me ayuda pues hace las cosas ¿no? y gana un dinero pero a mí me quita tanta libertad me da tanta libertad estamos hablando de caminos de shalom que son caminos de libertad me da libertad libertad de ir a la oficina libertad de hacer mis cosas acá en la oficina de la casa y no tener que estarme preocupando por si ya limpiaron aquí ya limpiaron allá que si el baño está limpio etcétera etcétera eso también es completitud así que tenemos que ser agradecidos y no por eso esta persona es menos valiosa que otra ni tampoco menos valiosa que yo porque cada uno de nosotros hacemos una función tenemos función tenemos roles tenemos actividades ¿no? y cada uno que haga lo que vino a hacer por eso es importante por eso así como el eterno hizo su creación y él es uno y único también hizo criaturas unas y únicas que no somos copias de nada ni de nadie en el sentido de no hay dos aides ni dos magas ni dos David ni dos Zaira o sea somos únicas y esa unicidad de esa divinidad de la cual el eterno nos impregnó conforme a su semejanza que son las herramientas que nos habilitan esas son las que tenemos que descubrir y desarrollar así que gracias David por tu comentario Zaira adelante si a mí me me llamó la atención la parte donde habla de que todo está todos los sistemas o todo lo que ocurra a nuestro alrededor está diseñado precisamente para administrar la escasez entonces estamos tan inmersos o tan nos estamos convirtiendo en tan hábiles en administrar la falta de tiempo la falta de recursos la falta la falta de paz de tranquilidad de salud de 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 y es una lista interminable porque nos estamos enfocando en el puntito negro del arroz cuando nosotros nos fijamos en esas pequeñas partes de las escasez que si lo comparamos con la completitud realmente el vaso de agua en el que nos ahogamos ni siquiera es un vaso es una cucharada pero la administramos tan bien que nos permite hacer un drama de nuestra vida y entonces perdemos el tiempo en lugar de utilizar esas herramientas para 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 descubrir esas habilidades que nos permiten entender cómo le vamos a hacer para salir de nuestro cierto ya no de Egipto desde su desierto porque se supone que ya salimos de Egipto y estamos ahora en nuestro desierto pero cómo le hacemos o sea seguimos en nuestra cucharada de agua administrando nuestra escasez hasta el último momento instante hábiles para hacer nuestro drama que llega un momento que hasta se nos olvida que hay paz que hay shalom y esa es la parte donde ahora tenemos que ver que la abundancia es tan grande o lo opuesto a la escasez es tan grande como tener un kilo de arroz con un apocolí o sin apocolí negrito o sea ni siquiera son de la misma materia son cosas distintas que nos atraen precisamente como ese distractor que nos permite ver todo lo que hay a nuestro alrededor entonces creo que uno de los objetivos que tendríamos que tener nosotros no solo es descubrir esas herramientas sino dejar de contestar lo que nos permite Gracias Aira gracias fíjate que hay una una palabra una frase que Rap Daniel escribe a lo largo del libro de Sabien que le llama conciencia de escasez entonces hay una conciencia de escasez hay una conciencia impregnada ¿no? en el valga esto en el consciente colectivo empezando por el inconsciente personal individual y así va sumando el de mi hijo el de mi el de mi abuelito y así ¿no? en mis círculos hasta que se hace una conciencia de de ciudad de país de mundo conciencia de escasez que ese esto tiene que ver con que como decía Aira siempre buscamos y estamos pensando en que es que me falta tal ¿no? me falta salud me falta dinero me falta amor en lugar de ver qué es lo que sí tengo y fíjate que una de las de las cosas más fáciles en donde puedes ver que no ves puedes ver que no ves es en el tema de la salud porque cuando estás más o menos sano o dijeran los doctores este visiblemente sano presumiblemente sano porque no te duele nada pero si te hacen análisis quién sabe ¿no? visiblemente sano empiezas a quejarte por un montón de cosas y y hasta que no te pegas en el dedo chiquito del pie derecho te das cuenta te acuerdas que tenías ese dedito ¿no? y tú das por hecho que ese dedito debe funcionar siempre ¿no? así como tu espalda como tus brazos como tus ojos como tu respiración como todo y hasta que en este momento que ay me está doliendo o o ya no tengo esto o ya no veo bien ahora tengo que usar gafas ¿no? dices ah yo me acuerdo cuando veía sin gafas ajá pero no valoras no eres consciente de que en ese momento tenías completitud en la vista ahora te enfocas más en las pero no no nos damos para enterrados y de hecho de eso se trata el taller sanar el alma la percepción hablando del libro de sanar el alma este que tenemos acá de Daniel también que ya hicimos ocho sesiones sobre este libro este en realidad hablamos de decir de sanar el alma como si el alma estaba enferma pero no el alma no está enferma de nada nosotros tenemos en la estructura de de la Torah o de la Kabbalah cinco niveles grados o capas del alma que es la capa del alma física del alma emocional el alma mental otra alma que vamos a hablar ahora que se refiere a son y la la última que es la yejidad se refiere a la comunidad a la conciencia de comunidad que tiene que ver con Mashiach más que más que alguien es un más que una alguien más que una persona por decirlo es una conciencia de unidad entonces obvio el mundo no está en conciencia de unidad verdad ya sabemos porque si no no habría guerras tan sencillo como eso y si no no me molestarían los perros los ladrillos de los perros porque lo están oyendo y yo estoy pensando uy que se callen pero fíjate como no tengo shalom con eso tengo conciencia de escasez del silencio o sea me falta el silencio porque estos están ladrando en lugar que yo esté en conciencia de unidad de ay los perros que bonito ladran ve o sea todos estamos en ese en ese en ese proceso todos 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 incluidos todos una vez estaba platicando con alguien y yo le decía bueno entonces eso del shalom completo no existe toda indignada no y dice pues no no hay shalom completo porque shalom completo es justamente cuando todo esté completo y no estamos completos ahora porque puede ser que tienes shalom completo tú tú de tu vida no tú solita solita como lleno solitario error porque eso no es completitud completitud es cuando sumas a las personas en tu entorno y así así en círculos hasta la humanidad pero no todavía nos todavía no llegamos a esos niveles bueno vámonos empezando con nuestro shalom digamos personal individual y de ahí con nuestros círculos de amor en la familia principalmente y para lo cual tenemos que hacer es estar conscientes de que a veces muchas veces estamos en esta conciencia de escasez de que por ejemplo el orden que estoy tranquila que los perros no ladran pero cuando ladran porque ya no tengo completo el silencio se ve que el silencio también es un faltante entonces y aquí dice en la página 21 del libro impreso dice y entonces con la ayuda de Hashem voy a recorrer caminos de shalom de hecho de eso se trata de Sabiel y de hecho se trata de la vida todo el tiempo estar haciendo caminos de shalom mi hijo mayor esa es su frase favorita cuando me ve que me voy a colgar ahí de la lámpara me dice caminos de shalom caminos de shalom y yo uy espérame no me digas caminos de shalom ahorita pero caminos de shalom que quiere decir que tú tienes que ser el camino de shalom buscar la completitud aunque los perros estén ladrando buscar la completitud con tu actitud y tu manera percibida bueno estaba diciendo que el alma sanar el alma que se llama el taller no es que el alma esté enferma porque el alma que tú me has dado es pura decimos en nuestras plegarias no entonces el alma como tal no está enferma lo que tenemos enfermo si fuera es la percepción hay que tenemos que habilitar nuestros observadores y mutar la percepción la manera en como vemos todo la manera en como vemos como ladra el pedo la manera como vemos todo 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 así que sanar el alma taller de lectura sanar el alma se trata de ir sanando las capas de la percepción y bueno alguien quiere comentar o alguien que nos ayude a leer de la página 23 en adelante que sigue caminos de shalom y empezamos ahora sí con el primer escalón que es el 610 caminos de shalom ¿quién lo lee? de sanar el alma del libro sanar el alma no del libro está bien está bien ah ya ¿condenado a ser libre la página 25? página ajá sí 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 ya sí sí ya ¿hasta qué página leo? ahí voy no te digo ah ya condenados a ser libre cuando estábamos en mitraín cada quien cada familia tenía su casa cada persona tenía sus horarios de trabajo pesado en condiciones crueles la comida estaba asegurada y era abundante todo estaba muy controlado y era muy rígido más a cambio había previsibilidad tener techo tener donde dormir y qué comer no eran preguntas así tampoco la servidumbre la esclavitud la indignidad el horror no faltaba lo necesario para sobrevivir más no había asunción de la vida propia por la que asumir responsabilidad en la esclavitud tú no puedes tomar ninguna decisión sobre ti mismo el midrash cuenta que que los amos egipcios podían entrar en cualquier momento a las casas de sus esclavos y por ejemplo en medio de la noche sacar a alguien de la cama para que viniera a sostener una antorcha en la fiesta que el egipcio estaba dando tu casa tu espacio es una ilusión profanable cuando el amo quiera la conciencia se adormece entre la sumisión y el espanto y a veces hasta agradece no tener que preocuparse por el sustento hasta que despierte en lo profundo de sí como una brasa que siguió dormida entre las arenas tras el incendio y ahora ya me acombrió la nostalgia de la libertad la nostalgia de una vida con sentido y entonces el grito desgarrador del alma dará inicio al camino desde la esclavitud el único lugar físico psíquico espiritual al que conviene salir es al desierto en el desierto nadie te dice que hacer en tu vida privada somos un enorme campamento cada familia tiene su propia tienda en el campamento a la que nadie puede entrar sin su permiso todo tiempo que estás en tu tienda de campaña nadie puede molestarte porque tu espacio privado es inviolable es el espacio de tu libertad un espacio privado y de pudor al que nadie más puede entrar sin permiso esta libertad elemental y básica se llama en hebreo dror y trae consigo otra novedad valiosa desde el momento en que eres dueño de tu espacio te vuelves dueño de tu tiempo puesto que nadie podrá forzarte a utilizar tu tiempo en uno u otro modo cuando estás a sola contigo en tu espacio ahora ¿qué sucede cuando conquistas este primer nivel de libertad que te vuelves señor de tu espacio y entonces de tu tiempo? estoy a solas conmigo una euforia momentánea como un baño de dopamina al cabo también me asalta el miedo seguramente hasta ahora siempre me dijeron qué hacer dónde vivir y cómo cuándo y qué comer cuándo y cuánto dormir cuándo y qué estudiar y dónde trabajar y qué hacer con el dinero y cómo sentirme siempre me dijeron cuando me estoy portando bien y cuando me estoy portando mal de repente soy libre acá dentro de mi cuarto en mi casa en mi tienda en mi carta nadie puede decirme qué hacer ¿qué pasa en el instante siguiente? ahora que puedo hacer lo que quiero de pronto me doy cuenta que no sé qué es lo que quiero no tengo cómo saberlo porque nunca aprendí a elegir ni tuve la oportunidad de hacerlo y ese punto de inflexión ese instante de anagnórisis me lleva al segundo nivel de libertad que lleva por nombre hebreo la libertad de buscar entre innumerar entre innúmeras posibilidades puedo elegir pero no sé qué elegir de modo que uno empieza a probar ideas y cada día ordena sus prioridades y sus opiniones distintos a ver cómo les sientan un día te parece que A está bien y por el contrario B está mal y actúas en consecuencia o no y al día siguiente ves las cosas desde un ángulo un poco distinto y te parece justo lo contrario o una o una tercera o cuarta opción y como tienes Jofet como eres libre de cambiar de idea tal como quieras y mientras estás en tu espacio que cuida de tu tiempo no debes explicaciones a nadie no te sientes limitado y puede pasar que no te des cuenta cuando tus apetitos más básicos aprovechan la situación y empiezan a convencerte del bien y del mal a su propio servicio Jofet es una herramienta de gran valor y poder Jofet puede conducirte a ser un libre pensador a plantearte una y otra vez y cuantas veces quieras objeciones a cuanto has aprendido preguntas salvedades con Jofet puedes desmontar por completo el modelo filosófico y la estrategia general de tu vida y empezar a armarte de nuevo en un rompecabezas mágico lo que tendrá sentido si realmente armas el rompecabezas si eliges por fin a la postre un camino y lo eliges sabiamente y entonces te alistas a recorrerlo si de la libertad de buscar y preguntar das un paso adelante a la libertad de asumir una respuesta un mapa de todo y empezar a edificarte sobre ella porque el Jofet es también muy peligroso si no te previenes con mucho cuidado te dejará seducir por el placer o por el miedo y cualquiera de ambos deformará tu sentido moral hasta volverlo irreconocible hasta que no reste una pizca de sentido auténtico en tu vida por eso la mayoría de quienes obtienen la oportunidad de Jofet se quedan ahí para siempre por pura comodidad introducente y solo los elegidos los que eligen a sí mismos para hacer algo distinto de la mediocridad del rebaño vencen los límites derriban las murallas del confort ilusorio analizan cabalmente eligen para bien y salen al camino rumbo al chalón el primer paso es la respuesta el mapa del laberinto un set de metáforas buenas sobre las que construir un lenguaje ¿qué no haremos por chalón? al evocar chalón hasta ahí hasta ahí hasta que estábamos en la primera parte que estamos hablando de caminos de chalón hay condenados a ser libres perdón habla de condenados a ser libres caminos de chalón ¿qué te suena eso Ingrid? yo cuando lo leí estos días estaba leyendo esta parte fue la que más me me conmovió porque la libertad de elegir la libertad de buscar tiene también una parte que me llamaba mucho la atención que es esto de que también se se distorsione se distorsione en el sentido de que por como dice aquí dar a tu instinto guiarte por eso dejarte como en el confort en estos placeres de la libertad de estar hoy día ser dueño de tu tiempo finalmente eso me alcanzaba mucho porque eres dueño de tu espacio y de tu tiempo entonces me acordé de unas palabras que siempre nos decías tú de qué poblas tu tiempo vino eso muy fuerte cuando leía esto porque tiene mucha relación efectivamente porque hoy día como yo tengo la libertad de elegir también voy a decidir en ese espacio que tengo de qué pueblo pueblo mi tiempo entonces me alegraba mucho esto y aquí yo marcaba donde decía solo los elegidos los que se eligen a sí mismos para hacer algo distinto de la mediocridad del rebaño me gustó eso me gustó es como la oveja negra esta que desencaja en el rebaño y se va por otra cosa se va a buscar algo distinto vencen los límites derriban las murallas del confort y eso es precisamente el confort de sentirte de haber pasado esta esclavitud donde tenías todo que también pareciera que estabas cómodo pasar a esta libertad que de repente también te encuentras muy cómodo pero que también necesitas tu tiempo y creo que ahí está la clave en el tiempo de qué hago con mi tiempo de qué pueblo mi tiempo y elegir para bien y salen al camino rumbo al chalón eso me alcanzó mucho en este capítulo del libro gracias Ingrid gracias de qué pueblas tu tiempo justamente hablábamos de eso hace poquito ¿no? en bueno por lo menos lo publiqué en Facebook este porque es es que a veces no sé si te has dado cuenta que separan el espacio y el tiempo en realidad el espacio el espacio tiempo vamos a hacernos modo ingeniera el espacio tiempo es uno no puedes separar el espacio del tiempo se incluyen entonces y hemos hablado en otros en otros momentos de que tú de hecho puedes crear el tiempo cuando te mueves en caminos de chalón puedes abrir espacio tiempo o sea porque el espacio tiempo es otra herramienta es una cosa que es otra creación es otra creación entonces sí espacio tiempo y la libertad de buscar y la libertad de elegir y fíjate que en esta en esta segunda parte en la de es bien intenso como está puedes observar el mundo ¿no? quieren buscar tanto que hay distorsión en la búsqueda no voy a hablar de temas escabrosos pero hay tanta cosa tanto de tanto de tanto de tanto ¿por qué? fíjate porque tienen mucho tiempo entonces tienen mucho tiempo y empiezas a a pensar tonterías porque justamente no hemos aprendido a pensar porque en la esclavitud pensaban por ti decidían por ti y tú nada más hacías lo que te decían pero en este primer aspecto de libertad donde ok ya eres dueña de tu tiempo de tu espacio ahora tienes que pensar y elegir y decidir qué vas a hacer tú con ese tiempo y espacio pero resulta que no sabes nada es lo que siempre les digo a las chicas de nuestros grupos ¿por qué? porque no te no te ocupas y te implicas en conocerte y en descubrirte y en descubrir quién eres entonces estás en referencia externa que me quiero parecer a quién sabe quién y quiero no sé todo lo que se te ocurra en referencia externa ¿no? pero no viendo quién eres tú quién eres tú en tus habilidades cualidades talentos potenciales etcétera ¿alguien más quiere comentar? Zaira adelante Zaira en la nota del pie de la página 29 ¿no te sí? ¿ya me escuchas? este dice el cofe es sabe conoce que hay por encima de ti si tienes conciencia de lo que te incluye te abarca y te excede te vas a conducir caminos en que eres amable para tu mundo lo que significa es que si nuestro espacio sagrado de 4x4 metros es un espacio donde nosotros somos dueños de nuestro espacio y tenemos esa conciencia de todo lo que me incluye de todo lo que me aparte y de todo lo que me excede caminos de shalom eso te hace construir caminos de shalom y fíjate que eso hablamos en el taller que hicimos no me acuerdo cuando ayer de este lo voy a recomendar otro libro para los que quieren les gusta leer ahí va otro este es del rap Isaac Ginsberg se llama meditación y cabala y hablando de tu espacio y tu cubo divinos ya vamos a meternos en camisas de once varas estamos hablando sobre arriba que hay arriba o sea siempre imagínate en un cubo arriba creer en la existencia del eterno creador abajo no creer en otros dioses ahora cuando vamos a hablar de otros dioses voy a decirlo tal cual todo lo que yo hago son los talleres cursos y todo todo lo que yo hago tiene que ver cero idolatría idolatría no nada más es las vírgenes este y los santos y los salvadores no idolatría es cualquier cosa fíjate cualquier cosa afuera de ti incluso voy a decir una cosa tremenda incluso si piensas que el eterno creador está afuera de ti también puedes ser un idólatra o sea adentro todo es lecleja todo es adentro de ti hay idólatras del creador o sea suena como contraproducente no porque el eterno es uno y único y van a decir pues claro porque nosotros adoramos sí 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 pero desde adónde adoras desde donde percibes percibes desde lo divino que hay en ti o desde el exterior nada más lo que te enseñaron y esa es la base de la perversión de las religiones no me quieran meter en temas extraños aquí pero esa es la base de la perversión de las religiones cualquiera religión cualquiera dije que ve afuera al creador y entonces acá en en esta en esta libro de Edad Gainsbourg dice arriba como para tener una conciencia de tu espacio divino arriba creer en la existencia de un de un dios del creador abajo no creer en otros dioses y cuando digo no creer en otros dioses ya dije de que estoy hablando pero voy a agregar algo que quiere decir con cosas que tú te inventaste porque mira el primer mandamiento dice el eterno uno creador ¿no? y luego dice no te harás dioses ajenos no te harás o sea no te estás inventando en tu mentecita loca porque todo lo demás que está fuera de la unicidad del eterno es pura invención es a eso se refiere a eso se refiere de que poblas tu tiempo que estás pensando que estás decidiendo creer y elegir y pensar que es así en tu mente ideas cosas extrañas o sea el mundo o sea ay mira con el lenguaje tan sencillo ya le andan cambiando los ellos y las ellas o sea puras tonterías y ya no quiero hablar de los 34 géneros que hay ahora géneros que yo nada más me sabía masculino y femenino ahora hay no sé cuántos y así ¿no? entonces ¿qué quiere decir? van a decir es que está juzgando criticando no, no, no no es tanto juzgar criticar sino es que estás viendo dónde están tus pensamientos depende de dónde están tus pensamientos lo que estás evocando lo que estás generando y dándote vueltas eso es lo que de eso va a ser tu entorno y puede que lo creas en el fondo de tu corazón como real pero es una alucinación tuya es lo que creaste a partir de tu libertad de elegir lo que piensas cualquier cosa repito que esté fuera de ti es idolatría cualquiera cosa ahora enfrente enfrente de ti siempre tener la conciencia de que el eterno es uno y único dice aquí el rap Hinsburg a la derecha o al sur amar al eterno a la izquierda temer al eterno bueno cuando hablamos de temer no me refiero a que tiembles de miedo sino un temor reverente que a mí me gusta traducirlo en realidad como un amor profundo es cuando tu hijo le dices a ver vea a darle de comer a los perritos y va y le da de comer a los perritos porque ama a los perritos y porque te ama a ti pero no va porque no va porque te tiene miedo y a veces ya ni siquiera lo mandaste y él va a hacer lo de la comida de los perritos sin que le hayas mandado no por temor a ti sino por amor profundo ama profundamente a su padre de su madre a los perritos también y entonces lo hace entonces temer al eterno al creador no es con miedo de estoy temblando sino se debe convertir en un amor profundo y uno que es genial que es atrás protege la mente de pensamientos negativos de pensamientos negativos ya no vamos a hablar acá de este aspecto de la dualidad pero por algo se empieza no entonces hofesh libertad de buscar y en eso que busco elijo y en eso que elijo asume las consecuencias y en eso que elijo asume las consecuencias o sea es que esto me gusta y no sé qué ajá pero disfruta pero el resultado lo vas a disfrutar ok el resultado lo vas a disfrutar o sufrir dependiendo así que bueno este gracias alguien más quiere comentar sobre este tema del espacio el tiempo y la libertad de elegir yo pensaba cuando leí esto también yo decía como la comparación un poco de cuando estaba en la religión me vi tan identificada también en ese sentido porque toda la vida se me dijo lo que tenía que hacer siempre desde afuera hacia adentro tienes que hacer esto esto todo se me decía por lo tanto claro uno seguía una estructura y cuando empecé a ver diferente cuando salí de ahí y me encontré en esta libertad también también me pasó y qué hago ahora y cómo lo hago incluso tanto así que yo me acuerdo muy bien de un día un día en la mañana desperté llorando qué increíble esto de la esclavitud algo tremendo desperté llorando y le dije a mi esposo sabes qué no sé qué hacer yo no sé cómo hablar con Dios no sé cómo contactar a Dios yo siempre tuve en los libros esto que me dijeron que tenía que hacer y ahora me quitaste todo qué hago ahora bueno me dice aprende es que yo no sé yo necesito que me vuelvas a comprar el librito que yo usaba para hacerlo yo me acuerdo que lloraba y eso yo sufrí mucho por eso hasta y volvía a un sistema nuevamente hasta que hoy día Baruj Hashem ya estoy en esta libertad pero hoy día que me encuentro en esta libertad se me dice bueno tienes espacio tienes tiempo qué vas a hacer con eso entonces Baruj Hashem porque porque igual nos va elevando nos va elevando así es así es gracias Ingrid gracias muy bien vamos creciendo Baruj Hashem bueno quién sigue página 32 33 donde dice qué no haremos por Shalom quién lo lee quién lo tiene lo puedo leer si quieren gracias Zule adelante página 33 sí qué no haremos por Shalom al evocar Shalom mi lenguaje va a hablar de un organismo sano en el que cada célula y cada órgano está ocupado en la función que le es con natural y del desempeño de todos al modo de una orquesta bien dirigida resulta un estado de salud general de plenitud en movimiento y así para todo organismo el cuerpo de una hormiga yo cualquier grupo humano etcétera cómo se hace para llegar ahí a esa felicidad de conexión perfecta el modo de elevar nuestras vidas a una conexión de Shalom se describe recorriendo verbigracia los caminos de Shalom Darkey Shalom esta expresión tiene en hebreo un valor numérico de 610 en el que comienza la escalera que nos conducirá peldaño a peldaño al Shalom real en que no ha lugar a miedo ni a escasez porque la conciencia redentora genera ya amor y gratitud la expresión Darkey Shalom es mencionada muchas veces en la literatura rabínica la Mishnah la Mishnah lista distintas cuestiones de la vida cotidiana cuya resolución en la alajá es determinada con el objetivo de cuidar el Shalom de no dar lugar a peleas o recelos y ni siquiera a competencia donde esta no tiene nada bueno que aportar así quien hace de oficiante en la plegaria o en que orden se llenará las reservas de agua al canalizar el manantial de quien son los animales atrapados en trampas en el espacio público y un sinfín de cuestiones más reciben solución legal que parece destinada a diluir toda oportunidad de fricción y cuidar de la vida armónica de las sociedades humanas estudian los sabios de la Gemara determinando la alajá para el pueblo de Israel sostenemos a los pobres de los gentiles junto con los pobres de Israel y visitamos a los enfermos de los gentiles como a los enfermos de Israel y damos sepultura a los muertos de los gentiles como a los muertos de Israel todo ello por dar que y shalom por caminos de shalom en la tosefta se nos habla de un caso concreto de esos días de una ciudad en la tierra de Israel acaso cesárea en la que convivían población judía y gentil y nos especifica y nos especifica los recaudadores recaudan impuestos de los unos y los otros por igual por dar que y shalom y por la misma razón se reparte la caridad entre los necesitados de ambos grupos por igual se rinde honores y sepultura a unos como a los otros y así se consuela los deudos de todos esto dibuja ante nuestros ojos una vida comunitaria armónica en que la misma ley e igual estándar moral o morales estándar rigen para todos y que no puede no involucrar una participación en el gobierno y la administración de la ciudad algo salta a mi vista en las primeras resoluciones que vimos referidas a cuestiones de la vida cotidiana podrías pensar en la forma más baja de dar que shalom si quisieras podrías decir que se diluye toda oportunidad de fricción para evitar la guerra para evitar el opuesto de shalom pero ahora cuando hablamos de cesárea surge a mi impresión la forma más alta de dar que shalom el camino que se forja desde que el shalom la paz y la armonía la fraternidad y la convivencia buena son un valor en sí mismo un valor de tal magnitud que refiriéndose a la Torah dijo el rey Shlomo Salomón sus caminos son de amabilidad agrado y todas sus sendas son shalom que no es posible llegar a la Torah sino por caminos de shalom que cuando me dice Rambam Maimolides que los judíos saludan a los gentiles y se interesan por su shalom incluso en los días de sus festividades y todo ello por dar que el shalom me está diciendo que el shalom es la verdadera finalidad alcanzar porque esa armonía de todo me va a llevar de retorno al uno desde aquí ya no puede quedarme la impresión que concedo derechos al tiempo que renuncio a privilegios con el objeto de evitar que tal otro me agreda que salga a conquistar lo mío etcétera de aquí en más voy a saber que los caminos de shalom son un objetivo de primera magnitud en sí mismo que en cesárea es mucho mejor que en ciudades que no tienen el desafío de hacer shalom entre judíos y gentiles en cesárea de entonces están juntos con el objeto de lograrlo cuán bello sería un modelo así en nuestros días y lo que aplica a ciudades o a judíos y gentiles puede aplicar a cualquier otro marco o contexto entre todo par o multiplicidad de elementos que lo forman gracias y que no haremos por shalom su ley que te suena de todo esto bueno porque yo completamente de acuerdo porque ese verdaderamente es quiero pensar mi también mi objetivo ulterior en la vida no tener shalom en todos los aspectos de mi vida como persona como encarnación y si puedo llegar a dar que shalom donde pueda haber un entendimiento de opuestos y un entendimiento de por qué de las dificultades y las diferencias y me va a llevar a una vida me va a llevar a la plenitud que se comenta aquí que comenta el rap pues a eso me quiero dirigir que no haría yo también por eso que no haríamos fíjense una de las cosas que no haríamos por shalom creo que una de las básicas que podemos hacer para eso es cuando estamos en una situación que no vamos a hacer shalom mejor cerrar el pico porque porque dice ahí si quieres shalom prepárate la guerra prepárate para la guerra porque hay en las naciones este armamento y todo esto tienen todas sus armas para preservar la paz o sea imagínate la como la paradoja ¿no? quieren preservar la paz pero se preparan para la guerra entonces caminos de shalom eso lo podemos hacer nosotros todo el día todo el tiempo hasta con nosotros mismos cuando nos estamos juzgando o criticando de que ay no me salió bien esto no me salió bien lo otro ¿no? no me hago no shalom ni conmigo o ya voy a hacer shalom con el perro que está ladrando allá imagínate ¿me explico? así que muy muy bueno esto baruj Hashem y creo que hasta ahí habíamos mandado de texto ¿verdad? este sí ¿verdad? porque luego sigue caminos de shalom hacia dentro de mí pero bueno vamos a dejarlo hasta ahí a ver comentarios ya para cerrar quiero antes de esto decirles sobre el tema de de Dor y Hofesh sobre todo libertad de buscar me regresó a sanar el alma ¿por qué nosotros no podemos decidir correctamente? ¿por qué no decir por qué he decido cosas que ni al caso van? porque no sé quién soy ¿y cómo voy a saber quién soy? pero voy a empezar tengo que estudiar ¿no? investigar esto esto del Hofesh esas partes básicas de mi cuerpo físico mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental ¿cómo cómo opera mi cuerpo físico? ¿cómo tengo que cuidar? ¿cómo tengo que gestionar? ¿qué implica mi mi hablando de sanar el alma a mí me impresionó hace no muchos meses que tuve la comprensión de que el cuerpo físico también es un alma o sea y lo hemos dicho muchas veces ¿no? pero que te caiga el 20 10 espérate espérate o sea el nefesh el cuerpo físico también es alma y yo wow ¿no? así o sea impresionada y entonces tengo que aprender a gestionar esta alma en mi física tengo que aprender a gestionar mi alma emocional tengo que aprender a gestionar mi alma mental y cuando entonces voy aprendiendo cada una de ellas puedo tener de verdad libertad para buscar y decidir pero ves que normalmente cuando estamos en este modo no sé si alguna de las chicas dijo como el modo animalito saliendo de Egipto recién sacado de las reñas de Egipto en el desierto opuesto piensas como un animalito porque no tienes conciencia de divina no tengo no tengo no tienes conciencia divina y como no tienes conciencia divina pues es igual que una mascota o sea amo mis perritos ok pero me refiero a en serio estamos en esa fase y en esa fase que voy a decidir si aparte cuando estamos en el alma de la en el alma mental o la nechama tenemos que aprender a pensar tenemos que aprender a andar en el físico tenemos que aprender a andar en la emoción tenemos que aprender a andar en el pensamiento y así ahora este libro les voy a ayudar muchísimo a este una vez le dije a Rav Dami que este libro va primero y luego este primero este y luego este ya que estás aquí comprendido que tu nefes tu ruach tu la chamá entonces entra ya deberás a caminarle al desierto pero es este muy interesante muy interesante comentarios ¿Nadie? Saudi mira yo si quieres bueno Saudi primero y luego David lo único que si pues se me viene a la cabeza es eso de a más libertad más responsabilidad también porque alguna vez pues hablábamos ay era mejor antes que no sabía porque ahora que este pues no ya ya no puedo ver chiflar como viendo viendo a la loma o sea ahora más responsabilidad y y como dices tú pues pega un poquito más duro hay como una poquito de contradicción porque como espero que hay que hay más responsabilidad también pues viene un poquito más el juicio de bueno si ya sé pero es como pues un ir y venir un estire y afloje pero porque estamos ahora sí que saliditas al hablo por mí sino del al desierto apenas entonces es es este pues como dices sin prisa pero sin pausa porque sí a veces es 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 duro porque te empiezas a dar cuenta de todo lo que antes en la ignorancia total pues no era la era la normalidad y con con un poquito más de entendimiento pues uno se da cuenta pues no no es por ahí no era sin gracias muy bien gracias Saudi adelante David sí mira yo comparto la opinión de Saudi porque también me he sentido así y últimamente es como que me siento así todo el tiempo como que entiendo que tenemos que aprender de nosotros mismos de nuestro cuerpo de nuestros sentimientos a gestionar todo eso y ser conscientes pero es algo que se tiene que ejercitar porque si no se ejercita eso se pierde se desvanece como dice una parte en el libro que dice conciencia dormida yo cuando leí eso fue como que se me quedó grabado y dije esto como que resuena mucho conmigo o como que me están enviando un mensaje digo sí conciencia dormida yo es que a veces me siento que la mayoría del tiempo me siento así si no es ahora que estoy compartiendo con todas ustedes este momento que es como demasiado profundo porque estamos hablando de física de metafísica de conocerse uno mismo y es es bastante desgastante energéticamente no y a veces como que también te renueva pero todo el tiempo no es así todo el tiempo es como que estás con la conciencia de dormida cuántas veces tienes una charla de esta toda la semana pues una al mes por ejemplo entonces diario entonces yo como que sí entiendo entiendo esa situación y también entiendo que que no es no es ideal esto de la paz total no o sea es como que algo que te pinta muy bonito de ejercer una una paz en la que todo está brillante el aire es puro como que es idealizarlo demasiado porque tienes que hacerte responsable y enfrentarte a todas las cosas que te tienes que enfrentar y cuando eres responsable de tu libertad pues ahí es que empieza la verdadera guerra entonces ahí empieza el miedo también por otro lado que tienes que vencer ese miedo para dar el siguiente paso y seguir avanzando entonces bueno yo les animo a que sigan luchando que no se aburran en esto de la paz y que sigan haciendo la guerra sí es este el tema este como dice por ahí en el libro también que fuimos dejados en un mundo de escasez ¿no? pero un mundo de escasez ¿para qué? para que podamos ascender 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 en la comprensión a la plenitud ahora el tema que dice David sobre no nada más es saber sino hacer es verdad vamos a redondearlo algunas de las chicas ya lo tienen muy claro una cosa es que lo sepas en teoría ¿no? en un audio en un libro en lo que sea otra cosa es que lo comprendas porque la comprensión es otro tema la comprensión es de todo este tiempo que estamos hablando dos palabras tres palabras que te hicieron así un clic eso es comprensión y esa comprensión te ilumina para la acción la comprensión te ilumina para la acción no lo que sabes ¿cuántas personas conocemos que son una wikipedia andante? o sea pueden así pícale y te da el hablando de biblia torah o temas de física de metafísica de lo que sea te dan toda la definición ajá bueno de eso que comprendes y de eso que comprendes que vives y nada entonces si no vives nada de lo que dices que sabes pues entonces realmente no sabes nada nada más es este como un esos animalitos los periquitos que repiten todo como un loro pero no no tienen conciencia de lo que están no tienen comprensión de lo que están diciendo así que por eso nos vamos siempre a mírale la vida al que está hablando 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 de lo que sea mírale la vida o sea mírale la experiencia y sobre eso también también es muy interesante que tenemos que saber que cada persona estamos en un proceso evolutivo diferente hay del que está en una escasez escasez básica que es de no tengo que comer hay otras personas que están en escasez intelectual hay otras que están en escasez de vínculos y todo es para bien porque es parte del proceso evolutivo de cada de cada uno y y tenemos que respetar eso por eso nosotros no hacemos proselitismo de ándale mira que ven córrele por aquí no solamente vamos resonando 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 los que resuenan bien y los que no también todo es para bien y como siempre les digo las chicas ocúpate de tu metro cúbico que todo lo demás es lo de menos así que bueno algo así muchas gracias muchas gracias muchas gracias Zaira Ingrid Sule Saudi Paula Ofe Naye Magda Nancy Magda Claudia Lauta Magda Rebe Gabi Liz y Marce que bueno que andan por aquí y muchas gracias a todas las chicas y chicos que lo van a ver en diferido les recuerdo que pueden adquirir este libro de Sabiel en versión digital si se pierden me lo preguntan a mí directamente y se los mando o también por Amazon en la versión impresa Amazon de Daniel Hinnerman buscan ahí están todos los libros y este libro precioso sanar el alma que estamos también revisando que ya casi terminamos la parte del Nefesh del Nefesh casi 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 terminamos la parte del Nefesh ahí vamos y vamos a seguir con este también y con todos los demás así que bueno muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ser parte del taller de lectura sanar el alma y sobre todo que estas sesiones nos sirvan para ir aprendiendo para comprender y hacer ok les mando un abrazo dejamos de grabar ahora